Lo importante es que si quema, gasolina, aceite, llantas o lo que sea, pero quema cualquier putada lo que anda puesto, ¿me entiendes? Esto es para que siga el fiestón, es para seguirle borrachote y locochón, es pa' que las mamis se lo bailen, se sueló un cabrón, pa' que guachen como son los cortos de Babilonia, el beat del mono envolviéndote como...